Sabemos que todo lo que es bueno tiene que ser copiado por muchas otras personas, como aquellas personitas en YouTube que se copian mis teorías y títulos en sus videos. Sí, tú sabes quién eres. Pero bueno, hoy estamos hablando de uno de los lugares que más hemos visitado en este canal. Podemos decir que casi lo hemos revisado en su totalidad, pero aún después de tantos y tantos años de hacerle videos, sigue sacando para nosotros historias ocultas y súper oscuras. Obviamente estamos hablando de Tuerman, digo, de 2B2T. Siempre quise revisar estos lugares recónditos y escondidos que se han creado alrededor de este servidor, las llamadas copias de 2B2T. Servidores que tienen básicamente el mismo nombre pero diferente dueño y puede que diferentes principios. ¿A qué me refiero con esto? Hay de hecho un servidor en concreto que se conoció por ser una competencia para 2B2T y se llama L2X9. Un servidor anárquico al que yo pude entrar en su momento y el cual, tiempo después un amigo me contactaría para decirme que el dueño vendía las IPs y la información personal de los usuarios o algo así. Creo que esto último no se pudo comprobar, pero los veteranos del canal sabrán de lo que hablo. Como este hay un innumerable número de copias de 2B2T y cada uno con su propia interesante historia. Es entonces eso lo que veremos el día de hoy. ¿Serán tan anárquicos como el servidor original al que quieren parecerse o serán solamente un fantasma que trató pero nunca pudo? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal, un video muy especial que me llevan tiempo pidiendo y varios de estos servidores me han contactado antes para promocionarlos, pero nunca les contesté. Sí. Ahora, me doy cuenta de que esto sería básicamente una promoción gratis, ¿verdad? Ja, ja, ja. El pendejo. El pendejo. Trataré de enumerar a los servidores del peor al mejor según que tan parecidos sean a su antecesor. Así que no olviden activar la campanita para apoyar a este pequeño gato asalariado que tiene el sueño de llegar al millón. Porque espero que disfrutes este video tan loco que he editado para ustedes. Pero quiero decirles que ahora Amazon nos ha dado la oportunidad de ser sus afiliados. ¿Qué? Así como con la página de Neva que nos permitió ser parte de su equipo. Ahora si tienes ganas de comprarte un juego con un descuentazo y regalarme unos pequeños centavitos, puedes usar mi link de Neva. O si por otro lado lo que quieres es comprar algo más físico y en 3D, puedes usar mi link de Amazon. Y si compras algo también me puedes regalar unos buenos centavitos bien sabrosos. Pero bueno, voy a comenzar fuerte. L2X9. Desconozco si este servidor sigue activo actualmente a día que grabo este video. Ya que incluso si vamos a la wiki del juego podemos observar que nos dice expresamente L2X9 era un servidor anárquico de Minecraft craqueado. Si su wiki dice esto y parece como si ya estuviera cerrado, pues yo me lo creo. Este servidor es uno de los más conocidos y a su vez uno de los menos recomendados. Por otro lado, su spawn es todo lo que podemos esperar que sea. Tanto como 2v2d está completamente destruido. Me llegaron a decir que este servidor usaba la información de sus jugadores. Pero como dije antes, no puedo confirmarlo. Sea cual sea el caso, lo mejor es alejarse lo más pronto posible ante la más mínima sospecha. No lo sé, pero cuando visité este servidor me pareció que tenía muchísimo potencial. Si alguien lo juega actualmente o conoce alguna historia que se haya ocurrido en este servidor puede dejarlo en la caja de comentarios que yo le echaré un buen vistazo. Lo siguiente son dos copias completamente descaradas de 2v2t. Y si creen que me equivoco o en su caso estoy exagerando, pues sean bienvenidos a 9b9t y también a 6b6t. El video que están viendo de fondo es de Yemeres, quien logró visitarlo en su momento. Estos servidores son todo lo que ya podemos esperar. Más de lo mismo que otra cosa. Si bien no son tan conocidos como sus versiones más famosas, puede funcionar como algo bueno para todos aquellos nuevos jugadores que quieran experimentar por primera vez lo que es el intentar sobrevivir en un servidor sin reglas. Tengo entendido que todo mod y hack está permitido en este tipo de servidores. Así que son buenos para probar las buenas experiencias sin que haya tantas personas persiguiéndote por todos lados. Por otro lado, 6b6t ya dije más o menos que es lo mismo. Es casi como si te dijeran que tienes una amplia gama de servidores para elegir. Ya que si no tienes el Minecraft Premium y usas el T-Launcher que tiene un montón de virus, puedes ir directamente a probar estos servidores. Lo que están viendo en pantalla son los spawns de cada uno de ellos. Y si lo comparamos con 2v2t, pues están prácticamente en pañales. No hace falta caminar mucho para poder encontrar unos buenos árboles o tal vez unos buenos materiales. Pero esto no se acaba aún. Si existe un 9b9t y un 6b6t, era claro que existirían otras versiones, ¿no lo crees? Pues te presento unas cuantas. De todas las copias que existen del servidor anárquico más famoso que existe para Minecraft, este es el spawn de 1b1t, este es 4b4t, este otro es 5b5t, también a 8b8t y como no puede faltar, 10b10t, 12b12t, 14b14t, 7b7t, y una gran cantidad pero insana de servidores con esa terminación de letras. Hay demasiados y no me alcanzan los 21 dedos para contar la cantidad de servidores anárquicos parecidos a los 2v2t que existen. Lo bueno es que tenemos para elegir, ya que la mayoría de los que te acabo de mostrar son para no premium. De hecho, pude encontrar una humilde página de dudosa procedencia que en su afán de encontrar la misma respuesta que yo, logró recopilar una gran cantidad de servidores como los que te acabo de mencionar. Incluso hay una parte en la zona inferior de esta página que te muestra los que actualmente ya no se pueden jugar pero que seguramente ocultaron grandes historias que nunca podrán ser contadas. En serio, la lista es muy pero que muy grande y la verdad no me esperaba esta cantidad. Me llegué a preguntar si existe un 2v2t, puede que exista un 1b, 1t o cualquier cosa, ¿no? Pero esto es un poquito demasiado. Aunque aún hay otro servidor que se dice que está a la par de la fama de 2v2t, cosa que no creo pero no estaré más mencionarlo porque estamos hablando de oldfag. Este es más importante que las otras copias por una buena razón, y eso es la historia. Hace mucho tiempo 2v2t no era lo que es ahora. Literalmente no podías caminar y el lag que ocasionaba la cantidad tan grande de jugadores hacía que caminar y morir sin ningún motivo fuera el pan de cada día. Ese es uno de los motivos por los que nació el cueve de la cola de espera para poder entrar a este servidor. Se le llama Newfag a los nuevos jugadores. Y si entras ahora, tú serías uno de estos pero en 2v2t. Sin armas, sin comida, sin armaduras y entrando por primera vez, es así como se le conoce a los nuevos jugadores de cada servidor anárquico. Pero los antiguos jugadores también tienen su propio nombre. Y este es Oldfag. En cierto punto había tantas personas que muchos veteranos de 2v2t se decidían por migrar a otros servidores parecidos hasta que este servidor fuese arreglado. Y este, Oldfag, es uno de los servidores elegidos para la cuna de la experiencia para todos estos viejos jugadores. Casi toda la totalidad de los veteranos de 2v2t han pasado por este servidor que estás viendo frente a tus ojos. Y no lo dejé en el primer puesto sin ninguna razón, ya que hay personas que vienen a este servidor con la intención de encontrar a un jugador antiguo. Un jugador que conozca los secretos de 2v2t. Alguien capaz de tener conocimientos que si salen a la luz podrían llevarte a prisión o algo parecido. Así de importante se dice que es Oldfag para Minecraft y los servidores anárquicos. Ya que como dije, es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de jugadores antiguos de 2v2t. Personas que saben coordenadas super secretas repletas de tesoros como el antiguo famoso el dorado de 2v2t. O aquella super base que fue destruida luego de haberse filtrado su ubicación al público. Puede que logres entrar a este servidor y termines siendo un buen amigo. Y este puede terminar enseñándote a jugar hasta terminar siendo uno de los mejores jugadores que existen. A ver, creo que he exagerado con esto último, pero las posibilidades son infinitas. En el mundo hay muchísimos tipos de servidores como el famoso Hypixel. Pero ese es un tipo de servidor hecho para el público general. Personas sanas sin ganas de guerra ni mucha destrucción que solamente quieren pasar un rato con algún minijuego o algo parecido. Pero para aquellos que quieran una experiencia más agria, difícil y que sea un verdadero reto. Ya podemos ver la cantidad tan inmensa de servidores que existen y que puedes probar ahora mismo si es que así lo deseas. Pero tienes que saber que eso lo puedes hacer bajo tu propio riesgo. No podemos saber si estos servidores venderán tu información o no, así que recomiendo entrar con un VPN en lugares sospechosos al que no conozcas tú o tus amigos. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así no olvides compartir el video con un amigo, ya que eso me ayudaría mucho a salir de esta mala racha a la que YouTube nos ha aventado. Ya casi somos un millón de personitas y es por eso que me he puesto las pilas para traerles nuevos videos bien chidos una vez más. Recuerda que puedes seguirme en Instagram porque tengo Instagram y también en Twitter porque tengo Twitter. Soy Tumilio y les deseo buenas noches. Gracias. 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 Gracias.